El secretario provincial del CEP, la Confederación Española de Policía, en Ceuta. Don Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que hayamos podido llegar a la situación que hemos vivido esta semana en Ceuta? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a otras personas. Yo no tengo ni idea cómo hemos podido llegar a esta situación. Lo que sí está claro es que es un atrevimiento terrible el haber metido por delante en una frontera a tantísimos niños, niños pequeños, jóvenes que han estado a punto de ahogarse, que han arriesgado su vida y han tenido que ser salvados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos parece un atrevimiento terrible. No sé a quién habría que preguntarle. ¿Cuentan ustedes con los medios necesarios para hacer su trabajo allí frente a la valla? Sí, bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces y efectivamente no contamos con los medios. Necesitamos medios. Pero también es cierto, y lo he dicho en otros programas, que aquí la clave está en la diplomacia. No hay otra. Es la diplomacia la que puede solucionar este tipo de problemas. La policía no puede estar preparada nunca para una avalancha de 8.000 personas. Y más cuando son niños y jóvenes. Porque no se puede proceder contra ellos de ninguna manera. Es imposible utilizar algún tipo de medio cuando un niño o un joven está en peligro. No hay posibilidad alguna. Está claro que aquí ha fallado la diplomacia y sin duda todos coincidimos en que ha sido una torpeza por parte del gobierno acoger al líder del Frente Polisario, que está reclamado por la justicia, y pretender atenderle de una manera clandestina. Eso sin duda ha sido una provocación para Marruecos. Bueno, nosotros no entendemos de ese tipo de política. Lo que sí está claro es una cosa. No sabemos quién es este señor, pero si ha entrado en España de forma irregular y con documentación que no le corresponde, o sea, documentación falsificada, pues habrá que cumplir la ley y habrá que detenerle y habrá que proceder contra él como sea. De acuerdo. Sabemos, por tanto, que la principal solución sería una vía diplomática, que eso depende del gobierno. Pero por lo que respecta al trabajo que ustedes realizan en la frontera, ¿necesitan en estos momentos refuerzos o deberían contar con mayor apoyo por parte del Ministerio del Interior o mayores recursos para poder hacer su trabajo? Sí, es evidente que necesitamos más recursos, necesitamos más personal. En este caso, todas las personas que estaban de vacaciones o que estaban con algún tipo de permiso, me estoy refiriendo a policías, evidentemente, han tenido que regresar de sus domicilios, de sus destinos de vacaciones para incorporarse aquí. Entonces, claro, es lógico, necesitamos más efectivos. Este año, concretamente, el concurso general de méritos que se celebra todos los años, pues han quedado varias plazas desiertas. Es necesario que se cumplan, incluso que el catálogo de puestos de trabajo se incremente un poquito más. A todo esto hay que añadir también la falta de vehículos, que tenemos que estar constantemente pidiendo y pidiendo, porque los vehículos son, pues bueno, hay vehículos que son un poco antiguos, son vehículos que no paran las 24 horas del día, que están en funcionamiento de forma constante. Necesitamos medios, evidentemente que necesitamos medios. Puede que mucha gente no sepa las dificultades de su trabajo, pero es que ustedes tienen que salvar la vida a multitud de menores que solos tratan de entrar en territorio español. Enfrentarse a aquellos que son asaltantes, en ocasiones muy, muy violentos, que les atacan a ustedes desde con ácidos hasta con calviva o con todo tipo de productos o apedradas o como sea. Y además se enfrentan a una amenaza sanitaria, puesto que muchos de los que entran pueden estar infectados por el coronavirus. Efectivamente, bueno, en este caso, como usted dice, efectivamente tenemos que tratar con los menores, con la consiguiente delicadeza que esto implica. Por otro lado, en ese mismo acto en el que se trata de evitar la entrada, entran en juego personas mayores que apedrían a nuestros agentes, e incluso, bueno, pues hay varios lesionados, le rompen cascos. Después, por otro lado, efectivamente, cuando se produce esa entrada masiva, pues hay varias personas que son portadoras del virus. Hay varias personas que no pueden ser controladas porque, vamos, son demasiadas personas las que entran de una forma rápida. No se pueden controlar a todas, hay algunas que se dan a la fuga y, efectivamente, entre ellas no sabemos cuáles son las que puedan estar portando el COVID. A día de hoy, pues bueno, las calles siguen con cientos de inmigrantes, ilegales. Hay muchos que no quieren que la policía les agarre para ser enviados o devueltos a su país y también, efectivamente, no sabemos si son portadores de este virus que puedan estar transmitiendo al resto de la sociedad feutí. Es cierto que las personas, pues bueno, pues tienen miedo. Las personas no quieren llevar a sus hijos a los colegios, no quieren salir a hacer la compra como lo hacen de forma habitual. En fin, que, bueno, es un trastorno para la sociedad feutí. Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo están los vecinos de Ceuta? Porque tengo entendido que muchos tienen miedo y se quedan encerrados en casa. Otros no abren sus comercios por miedo incluso a que se lo puedan asaltar. Otros han preferido no llevar a los niños al colegio. Pero todavía persiste la amenaza, ¿no? Todavía hay centenares de inmigrantes deambulando por las calles, ¿no? Efectivamente, hay todavía muchos, muchos cientos de jóvenes deambulando por las calles, menores y mayores. Y, bueno, es cierto que se forman grupos de 10 o 15 personas, están en los parques, van por la carretera, por el medio de la calle, van cortando el tráfico. Y, bueno, todas estas cosas realmente interrumpen la vida diaria de los ciudadanos de Ceuta. Es cierto que se han incrementado bastante lo que son los delitos, las peleas. Entonces, bueno, nosotros lo único que pedimos a la Administración es que tome las medidas necesarias y oportunas para que todo esto cese cuanto antes. Necesitamos que la población de Ceuta vuelva a la normalidad. Don Eduardo García, secretario de CEPE en Ceuta, les damos la enhorabuena por el trabajo que están realizando. Cuenten con todo nuestro apoyo y muchísimas gracias por habernoslo contado hoy en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.